En la noche de este martes, un caimán de poco menos de dos metros apareció en una vivienda localizada en el barrio Oasis y donde generó pánico, ya que es la primera vez que aparece un animal de este tipo en este lugar. La comunidad reaccionó rápidamente, lo capturó y llamó al Cuerpo de Bomberos del municipio de Puerto Berrío. Nelson Guillermo Boa de Almanza, comandante del Cuerpo de Bomberos de este municipio, nos entregó más detalles. Bueno, sí, muy buenas tardes a todas las que le audiencia que en este momento nos ven por cantes medios. Efectivamente, el día martes, tipo nueve y media de la noche, nos informan sobre un reptil tipo caimán en el barrio Oasis, lindando con el nuevo Milenio Parque Baja, donde manifestaba la comunidad de tener, digamos así, pánico frente a este reptil que se presentó allí. La verdad es algo novedoso para estos dos barrios en este sector, ya que nunca se había visto una especie de isca en estos lugares y mucho menos pues hay lagunas allí ni nada por el estilo. Era un animal, un caimán bastante grande, aproximadamente entre un metro, un metro y medio de grande de largo y estaba bastante alimentadito. Se logró, gracias a Dios, la captura por parque del Cuerpo de Bomberos, ayuda con algunos de la comunidad y se logró poner a salvo esa misma noche, tipo diez y media de la noche, se soltó exactamente en la desembocadura de la malena en la parque de abajo. El comandante entrega recomendaciones a las personas que se encuentran este tipo de reptiles, ya que si se molesta puede ser peligroso. Bueno, sí, hemos encontrado ya varios o nos han llamado por varias especies de estos caimanes. Recordemos que hemos encontrado por Paquibonito, encontrado por la parque del Lleras, ahora por el nuevo Milenio, de diferentes tamaños. La recomendación que le doy a la comunidad es, hombre, que por favor nos abstengamos de hacerle algún tipo de daño, de llegarlo a golpear y breguemos a estar sobre todo lejos de ello, más exactamente los niños, no dejemos que se acerquen, porque una especie de escas, aunque digamos que no lo mate, pero sí puede hacerle daño a un niño o a una persona que se le acerque. Con este ya son siete los reptiles encontrados en varios puntos del municipio en lo que va recorrido en este 2019.